hola a todos bienvenidos al copito lo más de noticias comunidades generaciones donde haremos un repaso de las noticias tecnológicas del día esto es un programa de 30 minutos donde la idea es que podamos acompañar mientras está haciendo alguna actividad para que nos pueda escuchar como música de fondo mientras vas caminando mientras vas en el metro haciendo aseo o lo que tú quieras ya que además estamos en formato de podcast en spotify y en amazon music o también a través de tu asistente virtual en google en la siente de google o en alexa y puedes escucharnos indicando reproduce podcast noticias comunidades generaciones y también recordar que nos pueden acompañar a través del chat de nuestro canal en tweets con sus comentarios opiniones y consultas sobre las noticias que iremos leyendo además de lo anterior puede ser parte de la comunidad escaneando el código qr que ves en pantalla a través de la transmisión o ingresando a la página web comunidad g punto x y y z bueno y luego de esta presentación ya estamos listos para empezar con el programa bueno y el día de hoy nos acompañan dos miembros de la comunidad en este caso nos acompaña talo bike que es oriundo de chile de la ciudad de iquique y también nos acompaña lucho que es de puerto aistén cómo está talo bike hola hola a todos bien bien muchas gracias por por acompañarnos en este programa y bueno y también le damos la bienvenida a luis cómo está luis hola hola bien gonzalo gracias por la invitación saludos a todos desde puerto aistén bueno para las personas que son de otros países y que que está al norte de chile y puerto aistén está al sur extremo y tenemos una combinación de varias culturas y realidades bueno ahí vamos a empezar a revisar como siempre son lo primero que realizamos son los trending topic del día de hoy y talo tú parece que hayas visto algunos trending topic que habían para hoy si a ver déjame chequear que teníamos por acá bueno mientras estamos viendo también los trending topic que están a través de nuestro discos pueden ingresar a nuestro disco donde están al tanto de todos los trending topic también y los últimos programas pero uno de los 30 topic del día de hoy es la palabra obi-wan que en este caso se debe al estreno a nivel mundial a través de dinero plus de la serie obi-wan que no vi te aparece algo que también y talos por ahí y ahí estaba estaba chiquando obi-wan yo ya vi los capítulos tan buenos tan interesantes en qué plataforma están en disney plus en disney plus ahí están los capítulos y está la versión cuánto dura cada capítulo de italia como 40 minutos próximos 40 45 minutos pero estaban tanto tan bueno está súper bueno tienen buenas gráficas y al principio de la de la al empezar el primer capítulo dan como un resumen como de cinco minutos de todo lo que pasó antes así como de con peliculo y todo para que la gente no no quiere colgar entonces hay que buena la introducción claro una introducción entonces te recuerda todo lo que pasó anteriormente a lo que viene ahora no está súper bueno no qué buena sí bueno también va a aprovechar a de pasar el aviso en la comunidad para las personas que no tienen tiene plus a través de la comunidad que en discord el día domingo vamos a transmitir los dos primeros capítulos a las 19 horas hora chile para que puedan revisar en su horario local vamos a realizar la transmisión de los dos primeros capítulos de la serie para que nos puedan acompañar que bueno vamos a ver sí bueno y también siguiendo con los trending topic aparece como trending topic mark buffalo que el actor que interpretó a hulk en este caso está en mi topic por su participación en una marcha a favor del aborto en estados unidos digamos que más hay también hoy día parece que el tren se estrenó en la cuarta temporada de strange things la serie de netflix y también está en strange topic yo lamentablemente no no he visto esa 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 serie esa serie sí y tú luis tú la viste no no la he visto pero qué cosa ahí está está empezando ahora por la cuarta temporada yo no la he visto que no la he visto no he visto ningún ningún capítulo si no se ve interesante se ve interesante yo creo que voy a empezar a ver desde cero yo creo en la semana para ir también poniéndome al día la otra serie que se ve interesante también es la caza de papel la de la no sé de corea y hasta el tráiler por ahí dando vuelta en youtube lo pueden ver el tráiler de la casa papel de corea que tiene otra trama no es tráiler literalmente tráiler y la trama es distinta a la a la original mira que bueno mi señora fanática de la casa papel así que vamos a echar una miradita si no está está bien buena la el tráiler para la serie y a ver qué más seguimos con los trending topics tenemos la palabra sudamericana por el sorteo de los octavos de final de la copa sudamericana y también está el sorteo de los octavos de final de la copa libertadores también trending topic mira no yo vi a Andy Fletcher el tecladista de Depeche Mode ah verdad el falleció el uno de los fundadores de Depeche Mode claro que mal sigue desde acá entre todos le mandamos un pésame a la familia una todos los artistas musicales están de luto exactamente bueno y también siguiendo con los trending topics aparece vaticano vaticano es por un tweet que que lanzaron el día de hoy en la cual se los leo textual dice la riqueza verdadera no consiste en multiplicar cuánto se posee sino en compartirlo equitativamente con quien tenemos a nuestro alrededor este fue el tweet que lanzó el vaticano y por eso es trending topic ya que hay muchas personas que lo criticaron y le dijeron a la cuenta que por qué no el vaticano repartía toda la riqueza que posee o sea la riqueza verdadera no consiste en la riqueza verdadera no consiste en la riqueza verdadera no consiste en multiplicar cuánto se posee sino en compartirlo equitativamente con quienes tenemos a nuestro alrededor exactamente eso lo publicó el papa francisco o sea la cuenta oficial del vaticano yo estaba leyendo una noticia que salió hace a ver hace cuánto hoy día parece que salió que dice que google estaría trabajando en la posibilidad de detectar ronquidos y tos con nuestro smartphone ronquidos y tos ronquidos y tos ronquidos y tos claro con nuestro smartphone hay una aplicación que se llama google health claro la aplicación de google como de salud a mí me encantaría que se pudiera conectar con una pulsera y que te hiciera como una vibración cuando estás roncando que te haga una vibración para que tú te despiertes yo creo que yo creo que eso va a ser con los con los galaxy watch o con los con todos los con los ojalá con los smartwatch que tengan el el cómo se llama el sistema operativo de de web web o ese sí sí bueno a mí realmente mi pareja me dice que a veces ronco yo no ronco siempre pero yo le digo pero amor despiértame muéveme para que deje de roncar entonces me dice no que le da pena yo feliz que me despierten porque a mí me carga que alguien ronque en serio pues bien no yo le digo no despiértame tírame agua bótame en la cama no sé claro pateame dame duro mi amor dame duro jajaja el otro que está de trending topic es gary medel ah eso para una noticia de chile sí 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 un futbolista de chile sí y qué fue lo que hizo pero es internacional él llegó del extranjero a chile a un espectáculo y quiso entrar en y estaba la funcionario de la seremia de salud exigiendo el pase de movilidad y creo que él tenía que pasar un tiempo más en chile para poder acceder a esos eventos más masivos y empezó a tratar el tema que empezó a tratar mal a la gente que estaba validando la entrada con esa exigencia de salud oye mal entonces los denigró los trató mal los intentó defunar pero finalmente él quedó mal y al parecer la seremia de salud va a hacer una investigación porque esto no puede pasar y dado a que salió ese comunicado gary medel tuiteó pidiendo disculpas que esto no tenía justificación y que se sentía arrepentido qué mal sí bueno hay muchas personas que tratan de pasar por encima de la ley y en este caso por lo que estás contando él quería asistir al concierto sin estar al día con su información de las vacunas claro entonces pero va más allá que él no tenía derecho a tratar mal a las personas ese fue como el hecho que quedó al descubierto al menos en twitter y en redes sociales en general del maltrato que le dio a los funcionarios que mal al final después de que dejan la embarrada piden la disculpa pero en ningún caso dio a darle falta de respeto a las personas totalmente a ver creo que el show era de carol g si de carol g carol g en santiago de chile en el movistar arena parece que yo lo he mandado a la comunidad porque parece que como lo hizo en el movistar arena y santiago cambió de fase porque cuando hicieron el show de carol g eran para 15 mil personas parece y ahora que cambió de fase era solamente 10 mil personas entonces le estaban devolviendo tratando de devolver la plata a las personas que habían comprado pero parece que no dejaron entrar a todos a todos claro los que se quedaron afuera le iban a devolver la plata pero estaban reclamando y estaban teniendo por ejemplo aquí en un periódico de chile dice reconocemos el gesto de disculpas pero estudiamos las acciones legales pertinentes en estos casos señaló la seremia de salud ah claro no puede faltarle respeto a la autoridad exactamente que mal no todo mal ahí pero bueno al menos se disculpo pero ya las disculpas están llegaron muy tarde exactamente vamos a ver como que va a suceder no creo que eso sea mucho pero al menos que que no vuelva a pasar por lo menos si bueno a ver siendo con los trending topic aparece como trending topic también smart smackdown el evento de lucha libre deportivo y aparece entre los tweets aparece Cody Rhodes y su hija Liberty Iris aparece una imagen en twitter como muy retuiteado y también aparece otra foto de Sacha Banks con Naomi que son una luchadora de la que aparecen en este show de la WWE y también aparece muy retuiteado así que para los fanáticos de la lucha libre pueden sintonizar en su canal favorito el evento de Smackdown para que lo puedan ver ahora mismo si esos serían por ahora yo creo los ah bueno y el otro trending topic que aparece es la Champions League porque el día de mañana se desarrolla la final de la Champions League en este caso va a estar involucrado el equipo de Real Madrid de España y Liverpool para que estén bien atentos y también aprovecho de señalarles que el la final la vamos a estar transmitiendo a través del Discord de la comunidad para que la puedan sintonizar esto en hora de Chile a las 3 de la tarde pero tienen que ver la hora asociada a su país pero el tema es que la vamos a estar transmitiendo a través del Discord de la comunidad para que lo puedan sintonizar y les dejo también el link en el a través del canal de Twitch para que se puedan suscribir en este caso pueden presionar en el botón de me interesa y Twitch automáticamente les avisará cuando estemos en vivo para que los fanáticos aprovechan ahí estoy colocando el mensaje bueno y para las personas que nos están viendo en Twitch muchas gracias a las personas que nos están viendo y escuchando recuerden que pueden ingresar también al canal de voz en Discord para que se puedan unir a la transmisión los podamos saludar y también por otro lado posteriormente nosotros subimos esta transmisión a YouTube y también en formato podcast a Amazon Music y a Spotify bueno ahora vamos a pasar a otra parte del programa donde vamos a revisar lo que son los juegos que están en trending topic en este momento vamos a revisar los juegos que están siendo más jugados en este momento en Twitch que normalmente además de ser los juegos más vistos son los más jugados a nivel mundial bueno en primer lugar aparece uno de los juegos favoritos de Italo que en este caso es el Grand TheFacto 5 tu todavía juegas al GTA V no? si, si estoy esperando ahora que salga la otra versión si viene el GTA 6 si correcto si se ve bien buena me parece que va a salir no se si para PC va a salir para para PC 5 quizá o no se o de repente también salga para PC como? repite italo no se si no se si si parece que va a salir para PC 5 el GTA 6 o de repente también para PC quizá parece que sale para todas las plataformas por lo que yo estaba leyendo va a salir para PC 5 y PC creo, creo que la PC 4 va a quedar fuera porque va a ser de la siguiente generación ah si Diego claro si bueno a ver siguiendo con los juegos en en nivel o sea en posición 2 tenemos a League of Legends en número 3 tenemos a Valorant esta gente jugando Valorant también también tenemos Apex Legends en cuarto lugar en quinto lugar tenemos a Counter Strike con Global Offensive en sexto lugar tenemos a Fortnite en séptimo tenemos a Minecraft que cada vez hay más gente jugando Minecraft en octavo tenemos a Call of Duty Warzone en noveno tenemos FIFA 22 y en décimo lugar tenemos a Raz bueno y la diferencia de espectadores ojo que en primer lugar tenemos a GTA 5 que tiene 190 mil espectadores y Raz que está en el décimo tiene 35 mil y harta la diferencia bueno y ahora vamos a pasar a leer lo que son los titulares de las noticias del día de hoy a esta hora digamos que es lo que tenemos digamos titular Zuckerberg tenía grandes planes para el metaverso pero se rinde a la evidencia de momento todos son ruinosos en este caso el titular hace referencia a que la gran expectativa que el mismo Mark Zuckerberg tenía con respecto al al metaverso pero no ha tenido la acogida que él esperaba él tenía lo que pasa que lo que pasa que el metaverso faltan varios años para que se empiece a a modificar porque es muy como estaba muy en pañales todavía falta bastante bastante si es verdad que opinas tu Luis? estoy interiorizado en el tema lo que pasa que lo que pasa que eso es una de las una de las razones por la que nos está pegando el metaverso porque metaverso debería ser algo que maneje que manejara todo el mundo que tu le preguntara a alguien te dijera no a mi que este partido que es lo que es y como puedo acceder a eso aparte 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 es una tecnología que igual eh posiblemente sea eh no todos no todos puedan acceder porque tú tienes que eh colocarte unas gafas de realidad de realidad virtual eh como se llama o de repente otro tipo de aparatos que aparezcan que igual no van a ser barato entonces si de verdad no van a ser para todo el mundo y el tema que esa esa es una brecha gigantesca si hay que ver que es lo que va a pasar más adelante con respecto al al metaverso porque aquí estaba leyendo que es lo que es el metaverso si que es lo que que es lo que te aparece ahí metaverso es un acrónimo compuesto por meta que proviene del griego y significa después o más allá mientras que verso hace referencia a universo por lo que hablamos que el universo que está más allá del que conocemos actualmente en este caso es un nuevo ecosistema virtual y tridimensional 3D en el que los usuarios pueden interactuar entre ellos trabajar, jugar, estudiar, realizar transacciones económicas entre muchas otras cosas otras posibilidades todo ello de forma descentralizada se supone que eh en este momento la prioridad que tiene el Mark Zuckerberg dentro de las cosas que tú nombraste es promocionar que quiere obtener la mayor cantidad de empresas interesada en el metaverso pero no le está saliendo el tiro por la culata vamos siguiendo con otros titulares snapchat lanza una función para crear historias compartidas con amigos en este caso el detalle indica que la nueva función historias compartidas tienen una dinámica similar a las historias personalizadas que permiten invitar a los amigos para que las visualicen y puedan contribuir así en el contenido la nueva propuesta pretende ser un poco más simple para que puedas contribuir a una historia en grupo bueno para las personas que tienen snapchat para probar esta nueva función solo ve a tu perfil pulsa sobre nueva historia y selecciona sobre historia compartida y tal como sucede con el resto de las funciones de snapchat se implementan una serie de dinámicas para proteger al usuario bueno yo personalmente no ocupo snapchat ustedes lo ocupan? no no? y tuítalo? no tampoco bueno en snapchat normalmente y y por por tema de geolocalización hay mucha gente en staufenio que ocupa snapchat allá es furor es casi grito y plata pero la mayoría de las personas en latam no son tan ácido de snapchat la mayoría ocupa instagram que entre comillas por el tema de los filtros y bueno también para agregar vamos a tratar de ver cómo meternos en el tema de snapchat para ver si hacemos algún short para que lo podamos compartir en nuestro canal de youtube bueno siguiendo con las noticias bueno otra de las noticias también para las personas que usan instagram instagram ha quitado una serie de filtros que tienen que ver con la modificación facial hay varios filtros que han desaparecido el día de hoy y también otra noticia o sea instagram es que van a probar en algunos con algunos influencers el tema de limitar la cantidad de historias que tú puedes compartir porque hay personas que suben vídeos y pueden crear hasta no sé diez partes del vídeo en una historia a usted le ha pasado que han visto personas que suben muchas historias como que tienen que estar haciendo mucho tap claro ya eso lo van a limitar a tres tú a poder subir solamente tres historias por perfil a eso me imagino que es para impulsar mal que que hagan vivos o light si si yo creo yo creo cierto si porque el hasta ahora bueno bueno yo personalmente yo no tengo instagram pero por lo que veo en las redes sociales hay muchas personas que hacen light pero si hay otras personas que abusan con respecto al tema de la historia o sea que tienes que hacer mucho hacia el lado para poder avanzar a la historia no sé de la siguiente persona si además que hay muchas empresas o personas que hacen canje y ganan dinero a través de las historias publicitando por ejemplo las personas famosas que a través de una historia ellos publicitan a una empresa el cual eso le genera dividendos si si con este tema de los canjes que se ha hecho masivo con el tema de la pandemia hay muchas personas que que la ha sacado harto aprovecha de instagram cuál es tu instagram luis para que te puedan seguir las personas que están escuchando mi instagram es es que tengo dos instagram de los dos doy los dos uno se llama nalca patagonia y el otro se llama patagonia con cuatro a final ah perfecto bueno para las personas que están escuchando ya pueden seguir a luis también en sus redes sociales en instagram y ahora y te lo y te lo y te lo cual es el tuyo mi instagram es talobike cl todo junto claro todo junto talobike cl talobike cl talobike cl bueno y para que puedan seguir a luis y a italo en instagram aprovechando de pasar el dato bueno y recuerden para las personas que nos están escuchando que como les contaba pueden unirse al programa en vivo en a través de discord y pueden comentar también a través de twitter en el chat pueden dejarnos sus comentarios leyendo la noticia dice que el ejército chino podía destruir los satélites de elon musk para starling el chino ese el el cómo se llama él el esta ya er enduring ah y pues que ellos piensan que todos están atentando contra la seguridad de chine por la privacidad dice que se está están preparando para desactivar o destruir los satélites de Starling Claro porque Dice Bueno, acá por lo menos estaba leyendo Dice que Desarrollan Elon Musk dice Algo que no tiene precedentes Ya que estos satélites serían indestructibles Debido a que Poseen propulsores De iones que les permiten rápidamente cambiar De órbita cuando son atacados Y que en caso de una guerra china Estaría en clara desventaja Cáchate O sea, están preparados Los satélites para Para ataque Está preparado El Elon Musk Si, o sea Hay que ver Que es lo que va a pasar con eso Y si Como se llama El Como se llama Elon Musk Claro porque Elon Musk está claro Porque está Como se llama Está relacionado con Estados Unidos Entonces claro Ahí Los chinos Ahí tienen Hay conflictos Ahí entonces Por eso Todo lo que sea de Estados Unidos Lo quieren Eliminar Si no Tienen un tema Súper grave Con el tema De la seguridad Piensan que Todo lo que Viene de Occidente Puede Atentar contra La seguridad De Estado Esta investigación Creo que la hizo El South China Morning Post Una investigación militar De China Ha publicado Un documento Que aconseja Que el ejército Chino Debe estar Preparando Para desactivar O destruir Los satélites De Starlink Que heavy A ver Que más tenemos Alguien Ha creado El robot Más pequeño Del mundo Tiene forma De cangrejo Y puede caminar Y saltar Esto Fue publicado A través De la revista Ciencia Robótica Detalla La sorprendencia De trabajo De un equipo De investigadores De la Universidad De North Western En Evanson Illinois Cada ejemplar Robótico Tiene aproximadamente Un milímetro De ancho Lo que lo hace Muy difícil De detectar A simple vista Pero le brinda Muchas ventajas Mira Encontré Una noticia Si Que dice Que Xiaomi Lanzará Su primer móvil Con cámara De Leica Este verano El Xiaomi 12 Ultra Sería el primer Móvil De la marca Con un sistema De cámara Desarrollado Junto a Leica ¿Cuál sería El dispositivo? El Xiaomi 12 Ultra Xiaomi 12 Ultra Sería el primer Móvil Sería el primer Móvil Que estaría Desarrollado Con la cámara De Leica O sea Con la asociación De Leica Exactamente Que bueno El próximo Buque Insigne La compañía China Que además De incorporar Un sistema De cámara Desarrollado Desarrollado En colaboración Con Leica Sería los primeros Móviles En equipar El nuevo Procesador Qualcomm S-Dragon 8 más Generación 1 No Eso va a estar Sería bueno Ahí me cambiaría Yo me cambiaría Recién Me cambiaría A Xiaomi Bueno El ojo Que tienes Que Uno de los De los puntos Por lo cual Ya no No elegí comprarme Un equipo Xiaomi Es la batería No Por la resistencia El agua No tienen Resistencia El agua Ah ya No yo no elegiría Por la batería No tienen Certificación IP68 Exacto Pero a ti Por la Por la batería Si te cambiaría O no te cambiaría No Porque Es de los Equipos Que menos Dura la batería Ah Bueno Si Bueno Hay que ver Que Como viene Ese Xiaomi 12 ultra Si tiene Arriba de los 5000 miliampere Y si Tiene certificación IP68 Como dice Italo Claro Hay que esperar Al verano Si Hay que esperar Al verano Ojo El verano Para el hemisferio sur Para las personas Que están escuchando Desde el norte Exactamente Si Veamos Que más tenemos Siendo con las noticias Bueno Tenemos noticias De que HTC Retrasta El lanzamiento De su móvil Orientado Al metaverso No está Todavía Implementado Al 100% Entonces Varias empresas Se están preparando Para eso Exacto Obvio que Falta Pues faltan Ahí Muchos detalles Que arreglar Con respecto Al metaverso HTC Por eso Retrasó El lanzamiento De ese móvil Pues necesita Que varias cosas Estén Operativas Con respecto Al metaverso Para poder lanzar Su dispositivo Veamos Para los fanáticos De Sony Tenemos Para el 2 de junio Tenemos Sony Anuncia Un nuevo State of Play En este caso Es para el 2 de junio Y la hora La confirmamos Enseguida La hora Sería A las 23 A las 00 Hora 6 O a las 6 PM Hora ET Y 3 PM Hora PT Para los fanáticos De Sony Atentos Para el 2 de junio En este tipo De eventos Es donde Ellos anuncian Los distintos juegos Que van a estar Siendo lanzados O preparados Para el segundo Para la segunda mitad Del año Ya saben Pero nosotros Somos más De PC Los que estamos En este momento Hablando Italo Y Lucha Exactamente Veamos Que más tenemos De noticias Veamos Veamos Que otra Noticia Más Para Este día Aparece que Microsoft Desarrolla Su alternativa A Apple TV Para expandir El acceso A juegos En la nube Microsoft Tiene la intención De llevar La experiencia De su servicio De transmisión De juegos Desde la nube En este caso Xbox Cloud Gaming A muchas más personas En todo el mundo Para ello La compañía Lleva un tiempo Trabajando En un dispositivo Similar Al de Apple TV En palabras Simple Así como Apple TV Tiene un dispositivo Que es Casi cuadrado Que permite Ver todos los servicios De Apple Que uno llega Y lo conecta Al televisor Lo mismo Que quiere hacer Microsoft Que Tu desembales Un dispositivo Lo conectes A cualquier televisor Y puedas jugar Cualquier videojuego Esto a través De De la internet Ocupando Todos los dispositivos Toda la capacidad De dispositivos Que va a tener Para Poder jugar Sin necesitar Una consola Así que ya saben Para Próximamente Ya no van a necesitar Ningún PC Ni consola Solamente Un dispositivo Pequeño Que lo van a conectar A la tele Y Al televisor Y van a poder Disfrutar Algún videojuego Como Chromecast Tal cual Tal cual Veamos Que más tenemos Noticias Yo estaba viendo Una Que El mapa Del entramado Submarino De fibra óptica En espectacular Recreación De 3D Dice Que Directora Directora De Asti Tech Group Existen 426 Cables Submarinos De fibra óptica Activos En la tierra Que en total Miden más de 1.200.000 Kilómetros El primer El primer submarino Del mundo Con visión De 360 Capaz De descender A más de 2000 metros De profundidad Tiene sello Español Y Bueno El primer cable De fibra óptica Submarino Fue instalado O el primer cable Submarino Fue Instalado En 1856 Wow Conectaba Estados Unidos Con Europa Su función Era Telefónica Ese fue el primer cable Submarino Son Tremendo Mapa De De los cables Submarino Claro Exactamente Uno piensa Que el El internet Viene Desde Tierra Y todo eso Es submarino Todas Todas las conexiones Vienen Submarinas Todas las fibras Viene todo Desde Desde Por agua Y de ahí Se conecta A la A los países Si se podría decir Que todo viene Desde la parte Submarina Y ya en tierra Pasa a ser aire Claro O sea O sea Claro Después Se conecta A los nodos Acá De En los países Pero Por tierra Pero todo Viene Submarino Todo eso Entonces se conecta Imagínate Lo que dice acá Que Perdón Dice Que los cables Submarinos Tienen una vida útil De 25 años El consumo mundial De datos Ha tenido una Usqui considerable En las últimas décadas Mientras que El año 2013 El tráfico de internet Era de 5 Gigabytes Por persona El 2020 Era de 21 Gigabytes Este incremento Supone que existía Un problema De capacidad Y que los cables Submarinos Seguramente Tengan Que actualizar Con más frecuencia Sin embargo La vida útil Se estima Actualmente En 25 años Harto O sea Bueno Disculpa Es poco Yo creo Poco la duración De los cables Es poco Pero claro Hay que ir actualizando Imagínate Todo el cableado Que deja nada Sí Sí Es verdad Toda la basura Quedar con Todo Así El tema De los Como se llama De los De los De los mapas Es como se llama Egevieso Porque Vienen Vienen Como se llama Por lo menos Acá en Chile Hay Varios Varias conexiones Que vienen Vienen Unas de Estados Unidos Otras se van Para Europa Entonces Igual Como se llama Mientras Mientras más conexión Hayan Tenemos Tenemos acceso Más rápido A las páginas Y todo eso A los Enlaces Que son De otros países Entonces Tenemos mejor Internet Mejor Exactamente Y en muchos Lugares Se corta La fibra Óptica Que viene Por cable Submarino Por ejemplo Y las Las empresas Tienen Que Sumergirse Al mar Para resolver Esos problemas Y Imagínate Dice Con el objetivo De que los cables Submarinos No se rompan Más pronto De lo esperado Algunas compañías Como Google Están poniendo Envolturas De prueba De mordisco De tiburones De modo Que esperan No tener Que reparar Los cables Habitualmente Que es un proceso Complicado El tremendo Problema Para después Cambiar los cables De submarinos Si Hace como No se cuanto Dos años atrás Más o menos Google había Tirado un cable Acá a Chile Porque yo iba A Valparaíso Y como se llama Y venía Desde allá Pues desde Estados Unidos Si Hace como Dos años atrás Que tiró Preguntable Por el tema De que Tienen un Datacenter Ahí en Kilicurago Parece que Ahí están Haciendo eso Así Para que Las personas De Chile Puedan acceder Más rápido A YouTube Y todo eso Si Una conectividad Más inmediata Claro Para que no se Conecten A los servidores De Estados Unidos Pueden llegar A acá Yo la verdad No tenía idea Que eran 25 años Super poco La duración De los cables Bueno Hay que esperar Cómo hacer Este cambio Cuando O cómo van A desviar La información La conectividad Así que Ya vamos a estar Aquí En un par De años Hablando De esa noticia A ver Que más Tenemos Bueno Para los fanáticos De los videojuegos Tenemos que Sony Tendría en marcha Una película De gran turismo Con Nails Brodkamp Que sería El director De la película Ya estrenada Distrito 9 Ahora Ahora Parece que está Muy de moda Sacar Película De videojuego Ah bueno Y ojo Que Sonic 2 Está batiendo Récord En estos momentos También En la taquilla Estuvo batiendo Algunos récords Comparados Con Sonic 1 Estamos empezando A ver Que algunas secuelas Están siendo mejores Que las originales Ustedes vieron Sonic Por casualidad Yo vi la 1 La 2 No la vi ¿Y te gustó? Si Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Tiene la voz Esito como bonita La voz de Sonic Ah La viste En la Tam Claro A ver ¿Qué más tenemos? Ah bueno Y también Siguiendo con temas De Sony PlayStation VR2 Se lanzaría Junto con más De 20 juegos De grandes desarrolladoras En este caso Para las personas Que tengan Un poco La noción La PlayStation VR VR2 Es un dispositivo Un casco De realidad virtual Con dos mandos A cada lado Y esto Sería anunciado El día 2 de junio En el evento Que habíamos hablado Anteriormente Y ahí tendríamos Una fecha Para este dispositivo Pero Pero Para las personas Que están Esperando Un dispositivo De realidad virtual De última generación Esperen un poco más Y se compren Este dispositivo El PlayStation VR2 Y que Estaría Preparado Para funcionar De forma En conjunto En conjunto con La PS5 Por lo que dice La especificación Dice que posee Pantallas OLED Con resolución De 2040 Por cada ojo Y con una frecuencia De refresco De 120 Hz Así que Para todas las personas Que desean Buscar algo De realidad virtual Esperen un poco más Para que se compren Este dispositivo Y también Otra noticia Tenemos que El Google Pixel Fold Podría ser lanzado Recién En otoño Del próximo año Recordar Para las personas Que no están Muy familiarizadas El Google Pixel Fold Va a ser La respuesta De Google Con respecto Al Galaxy Z Fold 3 Y a esa altura Como hace El próximo año Sería en respuesta Al Galaxy Z Fold 4 O al Galaxy Z Flip 4 Así también Como Al Motorola Razer 3 Que también va a ser lanzado Estos son Dispositivos Plegables Del tipo Concha O de forma Vertical Ya vamos a ver Una guerra Pronta De dispositivos Plegables Yo creo que Va a ser Un bombe De forma Grande Las tablets Yo creo que Van a pasar A segundo Plano Creo que El único Plegable A prueba De agua Creo que Es el de Vivo La marca Vivo Tiene un Plegable También Está viendo Una noticia Que presentan El primer router Para fibra De 50 gigas Y wifi 7 Este router Es de Claro Este router Es presentado Por la empresa ZTE En España En España En España Claro Para que las conexiones Sigan evolucionando No solo será necesario Que las operadoras Expandan Lo mejor O mejor En su infraestructura De nada Serviría tener Por ejemplo Contratado Fibra óptica De 1 giga Si no tenemos Un router O un equipo Que sea capaz De aprovecharla Este nuevo router ZTE Modelo ZX HN F9 7 4 6 Q Es todo Un hito Y es Que el primer router Compatible con la fibra De 50 gigas 50 gigas Y wifi 7 50 gigas De ancho banda Y wifi 7 Tremendo Y positivo Exactamente Está bueno 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 y veamos Para ir cerrando El programa El día de hoy Que normalmente Es media hora Pero vamos a cumplir 48 minutos Transmitiendo 49 Se nos pasó La hora Esto es bonito Esto es bonito Pero vamos a cerrar Para los fanáticos De Apple Legend Ya está disponible El juego Apple Legend Mobile Y en este caso La noticia Del día de hoy Es que rompió Récord Con 4.8 millones De usuarios La primera semana Así que Para los fanáticos De Apple Legend Ya pueden unirse Para jugar a través De su dispositivo Móvil O tablet A este juego Y por lo que Tengo entendido También Hay un evento En particular Donde les entregan Algún tipo de premio Por ser De los primeros Que están Conectándose Así que Chicos Muchas gracias Por acompañar En el programa El día de hoy Gracias Luis Gracias a ti Gonzalo Sí Muchas gracias También a Italo Por acompañar Italo Muy bueno el programa Italo Sí Acá estoy Sí Se le había perdido El micrófono Al Italo Sí Acá estoy Acá estoy Sí Muchas gracias Luis Por acompañar Y los cumplió Gracias también A Italo Y también gracias A Nos está siguiendo También Yulimar Muchas gracias Yulimar Por seguirnos También en Twitch Gracias a todas Las personas Que nos estuvieron Viendo A través de nuestra Transmisión En vivo En Twitch Y recuerden Que nos pueden Acompear también En el canal De vos En Discord Ingresando a Comunidad G.XYZ Os canadendo El código QR Que ven En pantalla Bueno chicos Gracias a todos Por acompañar Como les señalaba Y bueno Y por último También nos pueden Escuchar En formato podcast En Spotify Y en Amazon Music Para que puedan Buscar comunidad G Todo junto Y nos estamos Viendo En un próximo Programa Hasta la próxima Chau 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 Gracias.